Somos la Corea del Norte del Capitalismo. Me parece que... Y eso es lo raro de por qué un liberal está pidiendo más impuestos y está pidiendo más Estado. Porque somos la Corea del Norte del Capitalismo, porque verdaderamente lo que hay en Chile es una negociocracia. No es una democracia que gobierna el mercado o los negocios, es al revés. Y me parece que hay que hacer una distinción. Yo soy pro-mercado, pero no soy pro-empresas. Soy pro-mercado porque creo en un mercado competitivo, transparente, pero no soy pro-empresa a todo evento.